Hola Libra, hoy es viernes 27 de marzo de 2020 y con la posición astral de Urano, de Venus y de Saturno se avecina una etapa bastante movida tanto dentro de tu mundo personal como también externo. Una vez que pase este confinamiento a nivel planetario verás cómo se mueven un montón de proyectos que estaban pendientes, que se habían quedado atrás. Surgen situaciones inesperadas, llamadas telefónicas, mensajes inoportunos que pueden alterar el ritmo natural de tu cotidianidad tanto sentimental como personal. Mantén una actitud receptiva y no pierdas las oportunidades, pero obviamente si alguien te molesta mucho ponlo en su lugar. Puede que tengas un admirador o admiradora, un secreto que no se atreve a expresar sus sentimientos amorosos hacia ti por temor al rechazo. Si sospechas quién es, ayúdale dando tú el primer paso si te gusta, claro. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud se expande una buena onda sanadora en tu signo. Si padeces de problemas en la piel, hoy experimentas una mejora pues te encuentras en un tono positivo y satisfactorio que te ayuda a regenerar células del tejido epiterial y la verdad es que te sientes muy muy bien. La verdad es que eso, hombre, cuando algo deja de irritarte o de molestarte, pues se siente la plenitud y en ese aspecto tú te vas a sentir bien hoy. Para el tema laboral, dentro de próximos días habrá cambios en el trabajo, así que lo mejor es que aproveches la jornada de hoy eliminando de tu agenda todas esas interrupciones que te impiden ser más eficientes. Sobre todo esto es válido, muy muy válido para aquellos que estéis teletrabajando en casa por la situación planetaria que estamos viviendo porque lo que se están dando cuenta las empresas es que al estar teletrabajando en casa pues la gente anda más pendiente de las redes sociales, como que se distraen un poquito más de lo normal. Así que si no hay un control de horarios, márcatelo tú porque si no vas a acabar al final muy distraído o distraída. Hay buenas noticias asociadas a algún tipo de promoción futura, algún tipo de como que cuenten contigo para el futuro, para cuando todo esto haya pasado. Para el tema económico-financiero estás contemplando tu realidad económica con mayor dinamismo. Por otra parte, esa disposición de ánimo impedirá que hagas un mal negocio cuando sepas de personas tramposas o manipuladoras. No te fíes de lo que se ve en internet en cuanto a negocios. Cuidadín, cuidadín, que ahí puede haber algún tipo de trampa. Asegúrate de que pues tienen toda la documentación legal y que no es nada precipitado. Y para el tema de el amor, has comenzado una etapa en la que tienes un tono, un tono emocional que no esperabas. Estás en una situación de realizaciones sentimentales y lo que no sirve se va de tu lado, pero esa persona que realmente vale la pena crece ante tus ojos y se transforma en alguien más especial para ti. ¿Y esto sabes en qué se va a notar mucho? En aquellos o aquellas que ya tenéis una relación estable, que a lo mejor estáis viviendo este confinamiento juntos, esto significa que del punto en el que estéis ahora, tanto bueno o malo o el que sea, vais a estar cada vez mejor, mejor y mejor, lo cual es fantástico. Y si estás soltero o soltera, aunque te sientas tentado o tentada a prometer algo serio en el amor, espera un poquito, explora y no te comprometas aún. Y acuérdate lo que te he dicho hace un instante de lo de darte un poquito el paso si ves que hay alguien que le gustas. Para el tema energético de tu energía está moderada, calmada, de la mañana a la noche. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu disposición y entusiasmo, la originalidad que te caracteriza. En negativo, cuidado con procrastinar, que es dejarlo todo para otro día o para mañana o para otro momento. Eso no, mejor hacerlo cuanto antes. Y también ten cuidado con el temor a fracasar en una nueva gestión, la falta de acción en su momento debido. Y para el tema de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día tranquilo en el que aunque te hayan enviado a estudiar a casa, vas a estar a la altura, no vas a fallar. Pero sabes, porque te vas a dar cuenta de que si no haces las cosas, no es fallar a los demás, es fallarte a ti mismo o a ti misma. El saber que a lo mejor estás haciendo trampa o a lo mejor no te apetece estudiar o a lo mejor directamente pues te da pereza, te da mandra. Para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día fuerte, con mucha valentía y con muchas ganas de mejorar, de ser mejores todavía. Segundo lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día calmado, armonioso y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes prudencia, sensatez y calma. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien de tu mismo signo, pero ya sabes que es solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. ¡Hasta mañana, Libra!